Un cariñoso y cordial saludo a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Don Bosco. Han pasado ya prácticamente 195 años de la muerte de Don Bosco, pero él sigue vivo entre nosotros. Es por este motivo que con gran gozo y alboroso los invito a todos ustedes a participar en esta alegría nuestra de recibir a nuestro querido Padre San Juan Bosco el día 30 de marzo, que estará en nuestra obra de aquí, de Magdalena del Mar. Una invitación especial a todos nuestra querida feligresía, a nuestros queridos exalumnos, a nuestros alumnos, padres de familia, maestros y a todos los simpatizantes de nuestra querida obra. También a todos los integrantes de nuestra familia salesiana. Don Bosco entre nosotros sigue viviendo y se hace presente a través de su carisma educativo. Todos nosotros queremos ser dignos portadores de este mensaje y gritarlo a voz en cuello a todo el mundo. Dios quiere hacernos notar por medio de la congregación salesiana el gran amor que le tiene a todos los jóvenes. Por eso los espero a todos ustedes para gozar y festejar juntos este 30 de marzo. ¡Viva Don Bosco!